Vienes herida de guerra Por la batalla ganada Tuya era la victoria El Señor te la prestaba Corre ahora por tu vida Lo que a ti te conviene No seas como aquel rico No quiso dejar sus bienes No digas que tú no puedes Que la fuerza no sea tuya Te pondrá un vestido nuevo Y un anillo es tu dedo Y te dirá bienvenido Cuando te hecha lo de menos No digas que tú no puedes No digas que la fuerza no sea tuya Te pondrá un vestido nuevo Y un anillo es tu dedo Y te dirá bienvenido Cuando te hecha lo de menos Él te ha dado su palabra Más cortante que una espada Él te decía que orara Para cubrirte la espada Ay, mala por su sangre Más cortante que una espada Que privilegio Que privilegio más grande Más cortante que una espada De nuevo te abre una espada De nuevo te abre una puerta Cuando te hecha lo de menos No digas que la espada No digas que tú no puedes Que la fuerza no sea tuya Te pondrá un vestido nuevo Y un anillo en tu dedo Y te dirá bienvenido Cuando te he echado de vino No digas que tú no puedes Que la puerta no sea tuya Te pondré un vestido nuevo Y un anillo en tu dedo Y te dirá bienvenido Cuando te he echado de vino